Hola gente de YouTube, aquí está otra más y un nuevo vídeo, bienvenidos al segundo episodio de este modo trayectoria online en F1 2019 Hoy estamos en el Gran Premio de Bahrein, segunda cita del calendario, tras un primer Gran Premio de Australia Donde logramos entrar en la zona de puntos, tras una carrera muy complicada, a la remontada, con una estrategia a la inversa Hoy llegamos al Gran Premio de Bahrein, un circuito que bueno, a nosotros, en mi caso, a Rubén y a mí, con el todo roso La verdad es que no nos viene muy bien, aquí estáis viendo las noticias, donde Alfa Romeo, la verdad es que Motor e Ignace completaron un gran fin de semana Apuntan muy alto, la verdad es que hicieron un carrerón en el Gran Premio de Bahrein Y pues veremos, en este circuito de Bahrein, la verdad es que, en principio, el Alfa Romeo debería ir incluso mejor, ¿no? Porque tienen un motor Ferrari, es un coche que se adapta mejor a este tipo de circuitos Por lo que pueden anotar un gran fin de semana, ¿no? El equipo italiano En cuanto a otro roso, Rubén y yo, pues lo que he comentado antes, en principio, nos va a costar un poco más Respecto al comprado, al Gran Premio de Australia, pero vamos a intentar batallar seguramente por la zona de puntos Con Diego, que bueno, que Diego pues tuvo un debut complicado con Racing Point, que se quedó fuera de combate Tras ese abandono en las enlazadas en el segundo sector de Australia Y ahora tienen una nueva oportunidad de lograr puntos Stroll, que se ha mostrado decepcionado tras ese debut Y pues ahora tienen que reivindicarse, ¿no? Tienen que intentar sumar ya los primeros puntos de la temporada Ahora ya, sin mal dilación, gente, pasamos al Gran Premio de Bahrein Y bueno, pues arrancamos la carrera Donde tuve algunos problemillas técnicos con el tema de la grabación de la cual y demás Por lo que lamento decir que no lo puedo mostrar Salimos en la decimosegunda posición Muy a la par con Ignars y con Diego La verdad que estamos todos ahí bastante apretados Así que bueno, pues el circuito de Bahrein Un circuito que a mí la verdad es que me gusta mucho Debo decirlo, me gusta mucho El circuito, pues sobre todo en F1 2019 Se puede adelantar bastante Es un circuito que nos puede venir muy bien Siempre y cuando estemos detrás de un coche Podremos batallar por la zona de puntos y demás Estamos ahí muy cerca, ¿no? Del top 10 por lo que oye Va a ser complicado, pero lo vamos a intentar hasta el final Antes de empezar con el episodio También me gustaría recalcar Comentar que agradeceros el apoyo La verdad que estoy muy contento Rozamos los 1000 likes en el Gran Premio de Australia En el debut de la Fórmula 1 Por lo que de verdad agradeceros mucho el apoyo Y tendréis los canales de Rubén, de Motors, de Ignars Y de Rubén en la descripción, ¿de acuerdo? Y de Diego, perdón Así que bueno, pues pasamos ya directamente a la carrera Tras un primer intento fallido Pues aquí estáis viendo que como terminó ese primer intento Donde digo, se llevó puesto a un puñetero Haas Y ese Haas ganó la carrera Yo la verdad es que no sé cómo programa el juego Los resultados finales Pero no sé qué tipo de programación es esta Cuando un maldito Haas que tiene una rueda menos abandonado Gana una carrera Con un Williams en el podio Pero bueno gente Arrancamos ya con la carrera seria Se van a encender los semáforos Segunda cita del calendario Último semáforo Arranca el Gran Premio Nosotros aquí Desde el pelotón de la parrilla Tenemos que intentar remontar Tenemos que intentar ir por la zona de puntos Salimos aquí Vamos a ver Llegamos a la primera curva Intentamos escalar posiciones Nos tocamos aquí con un Red Bull Vamos a ver cómo estamos Tras esta curva número 2 Madre mía Cuatro coches aquí en paralelo En la segunda curva del circuito de Shakir Estamos rueda a rueda Con Kevin Manusen Que está en la novena posición Diego que ha escalado varios puestos Está en la octava Casi me toco Con el peloto de Racing Point Inners que también está aquí Justo por detrás Motor también intentando remontar Está en la decimosexta posición El peloto de Alfa Romeo Adelanta por el exterior Al finalizar el primer sector A Román Grosjean Intentando también aquí presionar a Diego Para que cometa un fallo Rubén escalando posiciones además Nuestro compañero de equipo Que ya está en la decimosegunda posición Inners en la decimoprimera plaza Rozando los puntos Y por ahora una salida Bastante limpia Debo decirlo La verdad es que Por ahora no tenemos dañado el alerón Tenemos que seguir en este ritmo Estamos en la zona de puntos Vuelta número 1 Justo por detrás de Diego Que en principio Diego es el piloto Que mejor debería ir en esta carrera Con ese Racing Point Que es uno de los mejores coches En cuanto a rendimiento Pasamos a la vuelta número 2 Inners que nos intenta atacar por el exterior Llegamos a la culpa número 1 Pierdo totalmente la referencia Me marco un torpedo En toda regla Me llevo puesto a Diego Y pues daño el alerón Aquí debo decirlo Fue totalmente culpa mía Me cargué el alerón aquí En la parte delantera derecha Si no me equivoco No lo recuerdo ahora mismo Pero la tenía en amarilla Eso sí que lo recuerdo Y eso nos iba a lastrar mucho Durante el resto de la carrera Al igual que en Australia Que tuve problemas con el alerón Perdí mucho tiempo Y eso pues se nos lastró mucho Inners que hizo aquí Un cambio de trazada espectacular Nos adelantó Y pues nos quedamos En la décima posición En este momento de la carrera No sé si la había escuchado de fondo Pero Rubén me dijo Que intentase hacer un undercut Yo la idea que tenía Era no cambiar de alerón Porque perdería muchos segundos Y estaba en un momento de la carrera Y también en una zona En un grupo Donde si perdía 4 segundos De más o 5 Me iba para atrás Me iba detrás de todos estos coches Por cierto Sainz Que tenía problemas de su coche Le conseguía que adelantara por el exterior Otro más para la colección Que de verdad Yo tengo que hacer un vídeo de recopilación Porque yo ya no sé Cuántos adelantamientos he hecho Así chorras Adelantamientos que han salido Más o menos bien Pero creo que han sido ya bastantes En este juego Inners adelantando a Diego Se pone séptimo También pendientes de parar varios coches Nosotros que bueno Yo intenté hacer el undercut Estáis viendo aquí Que paramos antes que Diego Que Inners también Para protegerme del motor fan Que venía muy rápido Y pues había que intentarlo Había que intentarlo Porque ya estaba lejos De Diego De Inners Estaban escapando No tenía ritmo Para aguantarles El tipo Con el alerón dañado Por lo que además Al tener un coche inferior Como es el trolo roso Pues no quedaba otra Que intentar eso Lanzar el anzuelo Y ver si había premio Vuelta número 7 Estáis viendo que motor fan Que bueno Pues aquí le metía la chaza a Diego Se metía al interior Casi se tocan ambos Y pues finalmente motor Que le consigue Adelantar a Diego Que la verdad Que motor estaba haciendo Otra remontada espectacular Llegamos al ecuador de la carrera Inners que salió justo por delante La verdad Que la cosa no cambió mucho Respecto a la vuelta Justo antes de parar Las distancias eran Más o menos las mismas Motor fan Salía de boxes Nos hizo el overcut Motor sí que me adelantó Pero yo si le hice El undercut a Diego Por lo que me mantenía En la misma posición Estaba décimo Virtualmente Recordar que había varios coches Todavía pendientes de parar Pero estaba en la décima posición Aquí veis Estaba décimo Rubén creo que también Estaba pendiente de parar Por lo que tenía que escalar En principio Una posición de demás Y ahora comenzaba Una batalla Muy interesante Entre motor e Inners Que bueno La batalla completa La tendréis en el canal De motor Aquí veis Como se tira Inners La verdad es que Comenzaba aquí Una batalla muy muy bonita Entre los dos Alfa Romeo Que nos podría venir bien Que si se ponen A picarse mucho Si comienzan a perder Mucho tiempo Pues oye Podría ser Que nos acercásemos Para intentar Batallar con ellos Que bueno Aún así era muy complicado Porque tenía el alerón dañado Y eso pues Me hacía perder mucho tiempo Llegan a la horquilla En paralelo Casi se tocan Parece que motor Finalmente mantiene La posición Aguanta El piloto de Alfa Romeo Rubén Que entraba en boxes Colocaba el neumático blando Rubén que iba a una estrategia Totalmente distinta A la inversa Ahora estaba obligado A remontar A falta de cuatro vueltas Para terminar el gran premio La batalla Que continúa Entre estos dos Que se siguen pegando De tortas Vuelta número 10 Parece que motor llega Por el interior Por delante Ignar Ignar Que tiene que ceder Y por ahora Que se mantiene El séptimo motor fan Con el neumático blando Hay que destacarlo Neumático blando Para motor Incluso Ignar Le estaba plantando Claro La verdad es que Tenía un muy buen ritmo Mientras tanto En la parte de mi carrera En mi batalla Pues estáis viendo Que yo estaba sufriendo Mucho con Diego La verdad es que Diego pues tenía Muy buen ritmo En este gran premio Iba bastante rápido El Racing Point También acompañaba Pero la verdad es que Diego estaba plantando Bastante cara Estaba haciéndolo muy bien Y yo pues estaba sufriendo Mucho Estaba sufriendo mucho Con el Salerón También pues iba Un poco justo de batería El coche No daba para más De verdad No daba para más El Racing Point Es que es mucho más rápido Y aquí estáis viendo Vuelta número 12 Quedan tres vueltas Para el final Diego que lo intentaba Por exterior Llegábamos aquí en paralelo En la curva número 1 Me intento defender A toda costa Llegamos ahora A la segunda curva Yo por el exterior Casi pierdo el control Del coche Tengo que corregir La situación Abre el DRC Diego lo va a intentar De nuevo Ojo porque llega Cross Jan también Ojo porque tenemos Tres coches en paralelo Finalmente freno Más tarde que es Cross Jan Logro defender La posición Con el piloto de Haas Pero Diego Si que me consigue Adelantar Y ahora nos colocamos En la última posición De puntos En la décima plaza Hay que intentar Recuperar esa plaza Esa novena posición La posición que logramos En el Gran Premio de Australia En nuestro debut Hay que intentar repetir Ese resultado Penúltima vuelta Abrimos el DRC Hay que jugar bien Con la cabeza Vamos a intentarlo aquí Frenamos un poco más tarde No nos permite el toro roso Nos tocamos ligeramente Con Diego Parece que finalmente El Racing Point Logra aguantar la posición En este primer sector Entra un poco colado Diego Lo intentamos por aquí Tenemos que frenar Al intentar hacer la contratrazada Intentamos presionar Al máximo a Diego Con cambios de dirección Pero sigue aguantando Sigue aguantando Diego Ahora hay que ahorrar batería Y jugársela En la última vuelta Había que intentar ya Hacerlo Con todo En la última vuelta Era el último cartucho Aquí era ya muy complicado Estáis viendo que Diego Pues aquí sacó una mini ventaja Que le permitió Pues distanciarse un poco Tener un pequeño balón de oxígeno Y llegamos a la última vuelta Gente Máxima potencia Mapa 4 Combustible enriquecido Lo intentamos aquí Llegamos a la última vuelta Primera curva Frenamos más tarde Que Diego Rueda a rueda Nos podemos tocar Nos tiramos al interior Diego que sigue aguantando Con todo Segunda curva Repetimos la maniobra Y ahora sí Ahora sí que pasamos por delante Tenemos el DRC disponible Motorfan que sigue Batallando con Inners Final del primer sector Parece que Motorfan Parece que le tiene la posición ganada Inners que no se rinde Madre mía Qué batalla están teniendo Los Alfa Romeo Que siguen batallando Impresionante el duelo Que tienen estos señores Yo que intento Taponar lo máximo posible a Diego Me quedo aquí en medio Para que no pueda hacer nada El piloto de Racing Point No pueda intentarlo Ni por el interior Ni por el exterior Y ahora parece Que conseguimos abrir Una pequeña brecha Por cierto Rubén que venía remontando Estaba creo que la decimos Segunda Posición Estaba muy cerca De la zona de puntos Tenía que intentarlo A por todas No tenemos el DRC Diego que se acercaba muchísimo Ahora Llegamos prácticamente Al final del segundo sector Lo intentaba por aquí Madre mía El susto que me dio La flecha roja de Diego Parece que Inners No puede con motor Siguen batallar Siguen batallando En la novena posición La novena posición Repetimos La misma plaza Estaba muy buena Puntos de donde se pueda Y ver si van Una carrera loca Retajada De ese circuito De Gilles Si quieres seguir viendo Más videos de modo Trayetoria online De Formula 1 2010 En el canal Y Formula 1 2020 Que muy pronto Muy pronto Lo tendréis en el canal Así que Vais a ver muy pronto Contenido en el canal Sobre el juego Que se avecina Dentro de menos de un mes Así que nada Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Hasta luego gente Chau Chau